Hoy te voy a mostrar cómo puedes personalizar el status bar. Para entender qué es el status bar, primero debemos de ir a nuestra pantalla de aplicación. En esta vamos a encontrar en la parte superior datos que siempre se presentan en nuestro dispositivo, como es la hora, las notificaciones, la señal, el nivel de batería y algunos otros datos. Ahora, para poder personalizarlo dentro de tus aplicaciones, debes de seleccionar la pantalla que vas a personalizar y, por ejemplo, puedes ocultar el status bar. Esto lo que va a hacer es que ya no va a mostrar la información que generalmente siempre se presenta. Lo puedes ocultar o lo puedes dejar activo para que siempre se vea la información. Otra cosa que también puedes hacer es irte a la parte de los estilos. En esta vas a encontrar una opción llamada status bar color, en donde puedes agregar un color personalizado al background del status bar. En esta, por ejemplo, si agregamos el color blanco, se va a colocar de color blanco, pero como las letras del status bar están en color blanco, da la sensación de que se ha ocultado. Pero para poder cambiar el color de la información del status bar, tienes que seleccionar una opción de status bar style. Que tenemos la parte de light content, que significa que el texto se coloca en color blanco. Y dark content, que significa que el texto va a estar en color negro. Si le das clic en el color negro con el background blanco, este se ve de la siguiente manera. Puedes variar el estilo de tu status bar dependiendo de tu aplicación o como quieres que se muestre dentro de ella. Recuerda que estas opciones las tienes que modificar por cada una de las pantallas que vas a estar mostrando dentro de tu aplicación. Espero te haya servido y lo puedas implementar en tus aplicaciones. Nos vemos.